Este Parlamento Europeo y la Comisión de Libertad de Justicia Interior que presido ha ejercido plenamente su responsabilidad a la hora de legislar el Sistema Europeo Común de Asilo en todas sus piezas, incluida este reglamento de la Agencia Europea de Asilo. Por este acuerdo, hemos logrado demostrar que la reforma es posible, y esto es muy importante porque, por lo largo de los años, hemos entendido muchas voces sceptiques, de voces intentando empiezo la reforma, de voces condemna la solidaridad. La Reforme Europea Común de Asilo, sí, es posible. Con nuevos recursos y más responsabilidades, esta nueva Agencia hará garantizar la solidaridad a los gobiernos europeos. La nueva Agencia hará apoyo prácticamente a los gobiernos para más efectivos asilo procedimientos, incluyendo ayuda a la reallocación y transferencia de asilo a los gobiernos a diferentes países europeos. No habrá más detalles en obtener la necesaria apoyo para ser sentados a los Estados Unidos frente a la presión de la presión. ¿Cuál es el periodo de la Agencia Europea de Asilo? Para asegurar que el gobierno de Asilo es importante con los fundamentos derechos, y con real acceso a nuestro sistema europeo de asilo. Hemos asegurado que la nueva Agencia tiene los fundamentos derechos de asilo para monitorear lo que sucedió en el campo. Esto garantizará todos los derechos y dignidad que las personas deserveen en nuestro sistema asilo y asilo. A ese modo, la Agencia Europea de Asilo es un acuerdo que la montaña Europea de Asilo me da el momento para crear un sistema para un asilo de asilo que es de solidaridad. ¡Gracias!